Está la iniciativa de bajarse salarios, que ellos prefieren que desaparezcan 18 dependencias que duplican funciones, es lo que dicen ellos. ¿Cómo van a cabildear este asunto? Donde ellos no quieren bajarse evidentemente el sueldo, pero pues la propuesta es también reducción del gasto. Claro, bueno, está a consideración de las diferentes fracciones, obviamente que una iniciativa de ley como la que presentó ayer Morena, una ley de austeridad republicana, pues requiere el acuerdo y consenso, cuando menos del acuerdo entre las mayorías si no se logra el consenso. Entonces tendremos que revisar cuáles son los argumentos del PAN, de la presión legislativa del PAN, y ver si dentro de la propuesta de ley que estamos presentando en la iniciativa de ley se puede incluir algo de lo que ellos están proponiendo. La idea central es reducir el gasto, vamos, que no afecta al gasto social ni a la operación del gobierno en este caso, porque es el salivo del Congreso, pero que sí la reducción de gastos. Gracias.